Aquí estamos en Walt Disney World en Orlando, Florida. Vamos a entregar más de 500.000 firmas de ciudadanos de todo el mundo... ...que le piden al presidente de Disney... ...que mantenga los parques y las películas libres de ideología de género... ...de adoctrinamiento LGTBI y que respete a nuestros niños. Estamos muy contentos, no sabemos si nos va a recibir el presidente... ...pero desde luego vamos a entregar esas 500.000 firmas... ...que esperemos que realmente produzcan un impacto... ...y que permita que los padres y los ciudadanos... ...podamos seguir disfrutando de Disney sin ningún tipo de adoctrinamiento. ¡Suscríbete al canal!